Salario Como su nombre lo indica, salario proviene de la palabra sal. En el antiguo imperio romano, a los soldados se les pagaba con sal, dado que era una de las pocas maneras de conservar la carne. Hoy en día, lo que cambió fue el tipo de moneda, pero el salario sigue siendo la principal fuente de ingreso de la mayoría de las familias. Durante siglos, incluso antes de que existiera el capitalismo, el salario fue y sigue siendo el método para vivir y organizarnos en sociedad. El salario es lo que nos permite comprar cosas de máxima utilidad, así como otros productos igual de necesarios. Pero, ¿qué es exactamente el salario? Para entenderlo, veamos cómo funciona. El empleado o trabajador realiza una tarea puntual que equivale a una recompensa monetaria. A mayor importancia en la tarea, mayor recompensa. Este sistema sienta sus bases en un modelo llamado Fordista, cuyo nombre viene de su impulsor, el ingeniero Henry Ford. Formado en el siglo XX, el sistema Fordista consistía en un esquema de producción industrial que buscaba la reducción de costos. Es decir, la mayor cantidad y calidad en el menor tiempo posible. El trabajador era recompensado según su fuerza de trabajo.